Hay un nuevo update. Esto es el nuevo update ahora. Soy Monica Reina con Logitmo. Los inmigrantes alrededor de los Estados Unidos se quedaron el jueves en casa para trabajar y estudiar en la escuela para demostrar los importes que son para la comunidad. La protesta de 10 inmigrantes apuntaba directamente a los esfuerzos del presidente Donald Trump para acabar con la emergencia legal y ilegal. Una mujer de 64 años ha dado a luz a dos gemelos sanos en el hospital Recalotas de España. Según el periodo espinal diario de Burgos, la mujer también dio a luz a la edad de 58 años y el niño está retenido del costeo de las autoridades locales desde 2014. El hospital está disponible de la capacidad y el recurso de la mujer con equidad de los nuevos gemelos. El viernes estará soleado con un alta de 43 grados y parcialmente nublado en la noche por un bajo de 34. El sábado será mayormente soleado con un alto de 61 y normalmente nublado en la noche con un bajo de 44. El domingo será mayormente soleado durante el día con un alto de 62. Eso es todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Monica Leurio y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!